Hola, estamos haciendo videos bien. Videos de caídas. Esto me lleva a YouTube. Un beso se remató. Así, se hace de petaca, no se tiene que caer. No te tenés que caer. Ahí está, ahora. Se remató. Demia, me di. Vení a saludar a la cámara. ¿Cómo se siente perder el campeonato? Contra un chiquito de 7 años. Y vos tenés 9 años. No hacía el pelotodo, me chupa la pija. Ya estamos. A ver, vamos a ver el campeonato de saltos. ¡Ah, me ha girado, loco me dolió! Ahí salta Demia. ¡Ah, se golpeó! Se golpeó mal. Una más para mí. Acá viene. La bomba, todos minutos. Nadie se la creía, esa de mí. Una, dos, tres. Venga, ya está. No, 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 no Gracias.